Buenos días. Como saben, la información basura es parte de la vida diaria en Internet. Fotos, videos, las manipulaciones son cada vez más rebuscadas y de calidad. En algunos minutos, Desinformando les da las claves para identificar la verdad o mentira de las imágenes que ilustran la actualidad. En diciembre, una serie de manifestaciones estallaron en Irán. El objetivo, denunciar la situación económica del país. Rápidamente, las redes sociales fueron censuradas. Difícil entonces obtener imágenes en tiempo real. Pese a ello, muchas de ellas se volvieron virales, como esta de una mujer dando una patada a un policía. La foto, muy simbólica, fue compartida, entre otros, por los periodistas. Entonces, ¿es verdadera? En su teléfono móvil, varias herramientas pueden ayudarle a saberlo, como la aplicación para buscar imágenes Reverse Image Search. Luego, es muy simple. Suba la imagen a la aplicación que buscará por usted si ha sido publicada ya en la web. Y miren, la imagen tiene relación con una película de 2012, Los Collares de Oro. Y aquí encontramos la foto que fue sacada durante la filmación de la película. Pero antes de todo, su mejor aliado es el sentido común. Siguiendo las manifestaciones iraníes, este video es presentado como una marcha por la democracia y fue retuiteado más de 18.000 veces. ¿Por qué no? Pero analicemos en detalle. Primero, las banderas son rojas y blancas, pero la bandera de Irán es así. En realidad se trata de la bandera de Bahrein, la que aparece en estas imágenes. Ahora, escuchemos lo que grita. Están gritando en árabe y no en persa. Veredicto, el video no fue grabado en Irán, sino en Bahrein y data del 2011. Este video fue publicado por internautas mexicanos después de las graves manifestaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. Las imágenes demostrarían que el ejército mexicano está recuperando el control de las calles. En el video no hay sonido. La única referencia, los tanques. Un experto dirá que es un tipo de tanque leopardo que el ejército mexicano no posee. Pero si no sabe nada acerca de los tanques, una herramienta puede ayudarle a verificar este video. Invid. La verificación se realiza en tres pasos. Paso 1. Copie la URL del tuit que presenta el video original. Paso 2. Péguelo en la pestaña Keyframe. La herramienta generará diferentes capturas de pantalla del video. Paso 3. Haga clic y encuentre las diferentes apariciones del video. Encontramos el video en un artículo del sitio francés Liberación. Los tanques efectivamente no son mexicanos, sino turcos. Circulan por Ankara en julio de 2016 durante el intento de golpe de Estado. En términos de intoxicación informativa, sepa que cuanto más sensacional sea lo que ve, más debe estar alerta. Recuerde que los clics generan dinero. Un video como este, por ejemplo, hizo que algunas personas creyeran en el hombre lobo. Excepto que con unos pocos clics encontrará que en realidad es una figurita de silicona hecha por un artista en Italia. Y ahora, un desvío por Suecia. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Y sí, detrás de este video compartido cientos de miles de veces. Encontramos esta vez una agencia digital que domina perfectamente los códigos del buzz. Y que se ha hecho de paso una super publicidad, gracias a los clics de los internautas. En la búsqueda de información confiable, conocer la fuente es primordial. Y verá que para saber dónde encontrarla, todos los detalles son importantes. Esta es una página del primer sitio de noticias belga en habla francesa, Le Soir. Unos meses antes de las elecciones presidenciales francesas, en 2017, este artículo afirmaba que el reino de Arabia Saudita financiaba el 30% de la campaña de Emmanuel Macron. Sin embargo, se trata de pura intox y para darse cuenta hay que ponerle ojo. Mire aquí la URL del sitio en el que se encuentra. Ahora, compárela con la dirección real del sitio belga, Le Soir. ¿Ve la diferencia? La URL falsa dice lesoir.info, mientras que el sitio belga real está en lesoir.be. Y mire, el sitio falso dirige incluso hacia el sitio real, como para aumentar la confusión. Una manipulación sutil que ha engañado a varias figuras políticas. Este informe es de ABC News, una gran cadena estadounidense. Donald Trump comenta una foto de la peregrinación a la Meca. Sorprendente cuando sabemos la postura del presidente estadounidense al respecto. Vamos entonces a la fuente, el sitio de medios estadounidense, para encontrar este momento exacto. En realidad, no es de la Meca, sino de su nominación a la Casa Blanca de la que habla Trump. El video original fue trucado por youtubers. Pero lo que debe haber sido una burla fue más allá. El video con la foto de la Meca fue luego retomado por un imán maliense, que lo comenta en Bámbara. Una versión esta vez doblemente manipulada, que pone en boca del presidente de Estados Unidos, dos palabras muy comprometedoras que nunca dijo. Desinformando ha llegado a su fin. Ahora les toca a ustedes abrir mejor los ojos. Y para descubrir otros ejemplos, vayan al sitio de los observadores de France 24.